¿Habéis escuchado alguna vez la gran historia de la batalla de los 300 guerreros espartanos contra el temible imperio persa? ¿Sí? Pues ahí les va de nuevo. Mi nombre es Dilius, yo era un novato en aquella época al comando del gran rey Leónidas. Todos mis compañeros me habían recibido con la clásica espartanada, algunas cuchilladas y una sacadita de ojo. Después de unas agradables carcajadas con mis compañeros, fui convocado por nuestro valeroso líder y esto fue lo que sucedió. Dilius, te he convocado para encargarte una misión. Sí señor, dígame, ¿qué tengo que hacer? Paciencia, dime antes cómo sigues a tu ojo. Un poco mejor. Muy bien. Tengo sarno en el estómago y lepra en el ojo de la contagiosa. ¿Me lo jurás? Señor, antes de que me vaya, me puede regalar su cola. Gracias señor, esto significa mucho para mí. Será un recuerdo que algún día podré vender en Ebay. Eh, permiso a que todo esté despejado. Con permiso, señor. ¿Eh? Toma su puta vez. Miren, Dilius ya ha regresado. Dilius, 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 ¡Están comenzando a salir gente! ¡Con berza, señor! ¡Son como un millón! ¿Seguro? ¡Sí, yo mismo los corté! ¿Qué hacemos? ¡Veanme! ¡Soy dorado! Creo que sí vamos a poder Aunque seamos 300 ¡Bajos todos! ¡Y dónde fueron! ¡No podré solo! ¡No importa! ¡Uno contra un millón! ¡Maldísimo! ¡Güey! ¿Dónde una van? ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Ay, ñaguita! ¡Acárrense! ¡Cuidado atrás! ¡Cuidado por atrás! ¡Muy bien! ¡Ay! Hey, vas para allá, vas para allá Dale, es duro Cuidado por atrás, eh No te voy a nadar Hey, espera, attack La lanza, la lanza, úsala ¿Qué son esas luces? No te voy a nadar La batalla contra el millón de persas y los 300 espartanos Estuvo, estuvo con desventaja, güey O sea, 300 contra un millón, a canijo, ¿no? Y luego, todavía, pues, sobrevive uno Está acabado, pero Ya no quiero agotar la historia Para mi pueblo La batalla contra el millón de persas y los 300 espartanos La batalla contra el millón de persas y los 300 espartanos La batalla contra el millón de persas y los 300 espartanos La batalla contra el millón de persas y los 300 espartanos La batalla contra el millón de persas y los 300 espartanos